Cum religiosi sobre la catequesis. Papa Benedicto XIV, 1754. A los patriarcas, arzobispos y obispos de Italia. Venerables hermanos, os damos el saludo y la bendición apostólica. Eliminación de impedimentos al matrimonio. Los religiosos, dedicados a la mejora del culto divino, nos han informado que sería mejor nombrar ministros especiales en nuestras basílicas patriarcales, San Juan de Letrán, San Pedro en el Vaticano y Santa María la Mayor, su propósito sería instruir a los enviados a estas basílicas por la Cancillería apostólica para que realicen allí los trabajos serviles requeridos. Estas obras son necesarias antes de que se les conceda el objeto de su viaje a Roma, que es la eliminación de un impedimento al matrimonio. El objetivo de esta instrucción es permitir que estas personas sean debidamente limpiadas y beneficiosamente por el sacramento de la penitencia y que participen del sacramento del altar de manera digna. La Cancillería exige que reciban ambos sacramentos además de realizar la peregrinación sagrada a las siete iglesias y subir la escalinata sagrada. Hemos emitido órdenes oportunas sobre este tema antes, como puede verse en nuestra encíclica del 16 de enero pasado a los cardenales que son arcipreste de dichas basílicas. Posteriormente hemos sido informados fehacientemente del gran celo mostrado en esta importante obra por algunos de los canónigos y otros clérigos de dichas basílicas, ellos continúan constante y ansiosamente con la cuidadosa ejecución de nuestros mandamientos. Debido a estos informes, hemos experimentado un gozo especialmente profundo, y con todo nuestro corazón, hemos dado gracias al Dios Altísimo, quien es la fuente de todas las cosas buenas. Posteriormente hemos sido informados fehacientemente del gran celo mostrado en esta importante obra por algunos de los canónigos y otros clérigos de dichas basílicas, ellos continúan constante y ansiosamente con la cuidadosa ejecución de nuestros mandamientos. Debido a estos informes, hemos experimentado un gozo especialmente profundo, y con todo nuestro corazón, hemos dado gracias al Dios Altísimo, quien es la fuente de todas las cosas buenas. Posteriormente hemos sido informados fehacientemente del gran celo mostrado en esta importante obra por algunos de los canónigos y otros clérigos de dichas basílicas, ellos continúan constante y ansiosamente con la cuidadosa ejecución de nuestros mandamientos. Debido a estos informes, hemos experimentado un gozo especialmente profundo, y con todo nuestro corazón, hemos dado gracias al Dios Altísimo, quien es la fuente de todas las cosas buenas. Muchos ignorantes de los misterios de la fe. Sin embargo, no pudimos regocijarnos cuando se nos informó posteriormente que en el curso de la instrucción religiosa preparatoria de la confesión y la sagrada comunión, se encontró muy a menudo que estas personas ignoraban los misterios de la fe, incluso aquellos asuntos que debe ser conocido por necesidad de medios, en consecuencia, no eran elegibles para participar de los sacramentos. Aunque los ministros mencionados continúan instruyendo incesantemente para erradicar este gran mal, este mal angustia mucho a las personas que solicitan y esperan su dispensación. Para los oprimidos por la pobreza y mendigando su comida con sus propias manos, desean dejar la ciudad lo antes posible, regresar a sus países de origen y casarse, este es el propósito de su viaje, y no se dejan intimidar por las incomodidades de la penitencia pública y pesada. Los obispos no tienen la culpa. 2. Al inicio de nuestro pontificado, escribimos una encíclica para incrementar el celo de nuestros venerables hermanos para que en cada diócesis expliquen y aprendan los elementos y preceptos de la doctrina cristiana. Hemos leído tanto los informes antiguos como los nuevos de sus sínodos diocesanos, sabemos que están llenos de instrucciones y exhortaciones, y que incluyen todo lo útil para transmitir la doctrina cristiana. Por tanto, afirmamos de todo corazón nuestra convicción de que en este asunto ninguno de los obispos puede faltar en el oficio apostólico que se le ha confiado, el hecho de que algunos miembros de sus diócesis sean ignorantes no se debe a su culpa o negligencia. Debe atribuirse claramente o bien a la obstinación de sus súbditos que, a pesar de las órdenes de sus superiores, han evitado la instrucción en su doctrina cristiana, ellos tienen, de hecho, rara vez se reunieron para escuchar la palabra de Dios explicada en la predicación. O podría atribuirse a la lentitud de algunos para aprender lo que se enseña. O tal vez sea porque, aunque aprendieron los elementos de la enseñanza cristiana en sus primeros años, cuando fueron mayores, dejaron de aprender y construir sobre los cimientos de su juventud. Debido a esto, se reducen gradualmente a un estado como el de las personas que no recibieron instrucción en sus primeros años o que nunca recibieron instrucción en la doctrina cristiana. Si bien estos retrocesos han continuado a pesar de todas las medidas tomadas por nuestros venerables hermanos, debemos, no obstante, reavivar su celo con esta encíclica. Y están obligados de nuevo a dar todos los pasos y cuidados posibles en este asunto del que depende la salvación eterna de las almas que les han sido confiadas. Obra de San Carlos Baroumiou. 3. Cada uno de vosotros, venerables hermanos, ha comprendido a fondo las medidas tomadas por San Carlos Baroumiou, tanto en su propia gran diócesis de Milán como en toda la provincia de la que fue metropolitano. Tomó estas medidas para establecer un método fecundo de transmisión de la doctrina cristiana, y trabajó mucho para sostener con fuerza esta educación religiosa. Y cuando observó que su trabajo no había dado el fruto que deseaba, no se desesperó, sino que aumentó sus preocupaciones e inquietudes, como se ve en el V Sínodo de Milán, hasta ahora hemos mostrado gran cuidado en velar por la instrucción de cristianos individuales en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, pero como nos damos cuenta de que nos hemos beneficiado poco hasta ahora, la importancia del asunto nos lleva a tomar estas decisiones adicionales. ¿Por qué le bastó a ese santo prelado ver que aún existía la necesidad, y así dirigirse a la obra por segunda vez, en este esfuerzo, agregó cuidados a los cuidados y minimizó las muchas medidas que había empleado hasta entonces? De la misma manera, fue suficiente que el rey asirio fuera informado de que las naciones no conocían los mandamientos de Dios, y fue anunciado al rey de los asirios, y dijo, La nación que traspasaste y enviaste a morar en las ciudades de Samaria no conocen las leyes de la tierra de Dios. Inmediatamente envió a un sacerdote para enseñar a esas naciones los mandamientos de Dios, y el rey de los asirios dio órdenes, diciendo, Trae allí a uno de los sacerdotes que llevaste presos y déjalo ir, morar con ellos y enseñarles las leyes de la tierra de Dios, 4 Reyes 17. Y así dirigirse a la obra por segunda vez, en este esfuerzo, agregó cuidados a los cuidados y minimizó las muchas medidas que había empleado hasta entonces. Enseñe los fundamentos de la fe. 4. Por tanto, con el ejemplo de San Carlos Baroumio o ante nosotros, te animamos y te imploramos por la misericordia de Jesucristo que no desesperes en esta importante obra de transmitir los fundamentos de la fe cristiana, aunque hasta ahora hayas dedicado todo tu celo y cuidado por ello. Procure que cada ministro cumpla cuidadosamente las medidas establecidas por el Santo Concilio de Trento y por los estatutos de sus sínodos, que en días fijos los maestros y las maestras de escuela enseñen la doctrina cristiana, que los confesores deben cumplir con esta parte de su deber siempre que alguien se presente en su tribunal y no sepa lo que debe por necesidad de medio saber ser salvo, que los sacerdotes también deben proporcionar esta instrucción antes de unir a los cónyuges en matrimonio, que los padres de familia y los señores de casa sean advertidos seriamente del deber que se les impone de ser instruidos y de velar por la instrucción en los mandamientos de la doctrina cristiana de sus hijos y de los miembros de su casa, que la práctica de recitar en voz alta actos de fe, esperanza y caridad debidamente compuestos por el sacerdote y la gente antes o después de la misa parroquial se mantenga en las diócesis en las que es habitual y se introduzca cuidadosamente donde no lo sea. Los párrocos no deben eludir su deber, al menos en los días festivos, de explicar el Evangelio a la gente desde el altar cuando no hay sermón. Además, están obligados a enseñarles los principales misterios de nuestra santa religión, los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y todo lo necesario para su digna participación de los sacramentos. Los predicadores también deben seguir este camino, recordando el saludable consejo de que deben unir la instrucción a la exhortación siempre que sus oyentes necesiten ambas. Finalmente, el mejor método para instruir a hombres ignorantes en la doctrina cristiana lo indica San Agustín, quien dice, decaz. Rad. 10. Que el procedimiento más fructífero es hacer preguntas de manera amistosa después de la explicación, de este cuestionamiento se puede saber si cada uno entendió lo que escuchó o si la explicación necesita repetirse. Para que el alumno comprenda el tema, debemos averiguar preguntando si el catequizado ha entendido, y de acuerdo con su respuesta, debemos explicar de manera más clara y completa o no insistir más en lo que conoce, etc. Pero si un hombre es muy lento, debe ser ayudado misericordiosamente y las doctrinas más necesarias, especialmente, deben enseñársele brevemente. Estamos seguros de que ustedes mismos seguirán muchos más caminos de los que les indicamos en esta encíclica. Mientras tanto, venerables hermanos. Dado en Castelgandolfo el 26 de junio de 1754, decimocuarto año de nuestro pontificado.